Deja la luz encendida, deja la puerta sin llave, Justo a la hora prohibida, escucharás cuando llames. Si tu cuerpo se desata, si tu pudor escondiste, Es que deseas mi llegada, déjale por ti, Quiébrate, entrégate ya, no lo pienses más, no lo pienses más. Escucharás los sonidos de mis vuelos y pisadas, Atravesando el camino sin la noción. Desde mañana, llegaré por ti, Quiébrate, entrégate ya, no lo pienses más, No lo pienses más, llegaré por ti, Quiébrate, entrégate ya, no lo pienses más, No lo pienses más.